Hermano de mi dolor Ojalá dejamos de luchar Dime cuántas almas morirán Hasta cuándo las madres llorarán Hasta cuándo gritarán la tierra Dime cuándo los hijos volverán Dime cuántas almas morirán Hasta cuándo las madres llorarán Hasta cuándo gritarán la tierra Dime cuándo los hijos volverán Dime cuándo las madres llorarán Para cada mis lágrimas Yo quisiera cantar esta canción en tu nombre Ojalá dejamos de luchar Vivir solo viviré Contigo bajo la luz del sol y sentir Que todos somos iguales y pedir Que siempre el sol vuelva a brillar Vivir solo viviré Contigo bajo la luz del sol y sentir Que todos somos iguales y pedir Que siempre el sol vuelva a brillar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!